Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, aquí Lady Phoenix con ustedes. Acabo de venir, está haciendo un calorón, así que ando aquí toda encueradota. What? ¿Cómo están? ¿Bien? Pues ahora quiero traerles un shopping haul porque ya saben que me encanta shopping. Y pues me fui de shopping, siempre me voy de shopping. Quiero comprar cosas como, he estado comprando cosas para mi home office y todo eso, pero les quiero enseñar lo que compré porque pues son cositas que me encantaron y están muy Pipiris Nice. Bueno, la primera no está tan Pipiris Nice, pero la ocupo. Esta la compré en las Staples, todo esto va a ser de Staples. Esta es la número 564XL, que quiere decir extra large como yo. What? Quiere decir que tiene más tinta y trae hasta papel y sobres para las fotos, así que es un bonus. Pero $55.99 me costó, ya sé, carísima, my goodness, pero ni modo, anyway. Pero ahora sí vamos a lo que te traje, chencha. Lo primero que compré ahí fue estos archivos, vienen seis. Se me hace que les había enseñado una de estas, pero decidí comprar otra porque ahora la bajaron a un dólar. Un dólar, what? Dije, my goodness. Y no me acuerdo cuánto costó la otra. Se me hace que también la otra había sido un dólar, pero no traía mucho dinero porque ya había comprado muchísimas cosas galore de Martha Stewart y no compré otra. Entonces, ahora que fui, dije, pues ahora sí voy a agarrar otra por un dólar. Miren qué bonitos los diseños, por si acaso se la perdieron en el otro hall. Aquí están, miren los diseños hermosísimos. Trae tres diseños, dos de cada uno. Y pues por un dólar, dije, pues lo tengo que agarrar, my goodness. Unas cositas que ya les he enseñado nada más que es una, bueno, dos. Esta es una de ellas. Esta, no sé si se acuerdan que es trae la, es como para poner archivos aquí adentro y se puede colgar o trae las pens para nada más pegarse en la pared, para que se le presione y se pegue en la pared o en una puerta o en la dispensa, como sea. Y pues ahora la bajaron bien baratísima. Dos dólares y hasta un dólar la encontré en la otra. Así que pues muy, muy bien que estuvo este precio. Dije, me la merco. Y la otra cosa que ya les había enseñado es este tray. Este me costó 90 centavos. Dije, what? 90 centavos, my goodness. Es un tray casi nada más. Pueden poner aquí como la cartera. Ya le había comprado uno a mi esposo, pero ya le compré otro a mis niños a ver si les sirve. Me encantó. Por 90 centavos dije, me lo merco. Ahí pueden poner la cartera, las llaves, lo que ustedes quieran. Así que dije, por 90 centavos. Y otra cosa que andaba buscando que me gustó mucho, que siempre he querido que marquen y que la pongan bajo precio, es esta. Es una cosa, una hoja de plástico de estas de dry erase, donde se ponen los marcadores que se borran. Trae todos los números de teléfono de los doctores, dentista, farmacia, de la persona que usan de eléctrico, los vecinos, babysitters, nombres, hasta del plomero del doctor, todo aquí. Así que es como una lista de emergencia que se puede pegar porque se puede pegar en el donde ustedes quieran. Lo pueden usar, por ejemplo, perfectos para los babysitters, que los dejan con sus hijos y no saben dónde están los números. Aquí para sus visitantes, para ustedes mismos, para los miembros de la familia. Así que pues dije, he estado esperando que lo bajen porque costaba como 6 o 7 dólares y ahora por un dólar dije, oh my God, pues me lo agarró. Bueno, esta ya se las había enseñado en otro hall, pero ahora estaba más bajito el precio, estaba a 2 dólares. Dije, oh my God, si me espero unos días más va a estar a un dólar. 2 dólares, imagínense, esos costaban 17, algo así. Miren qué bonito está el color, es igual que el otro. Es igual de One Touch, que nada más se le hace así con un dedo y rápido se abre y todo. Y trae la bolsita aquí, la pocket, donde le puedan poner papeles y el nombre ahí, muy hermosa. Y pues claro, siempre trae los metal aquí donde van los papeles, en este lado de aquí, no aquí en la espina dorsal, que a veces si la ponen aquí, las ruedas de metal, si las ponen en medio, aquí en este lado, está la espina dorsal. Aquí, lo que pasa es que se dobla y hace un desconchifladero de la libreta y se empieza a romper y a dañar y todo eso. Así que pues, por eso me gusta esta. Así que, 2 dólares dije, oh my God, me la merco. Y la última cosa que les voy a enseñar, que es mi favorita, déjenme decirles. Estaba pero en las nubes con esto. Miren nada más, qué hermoso, me gustó, me encantó. Es como, es también todo esto es de Martha Stewart, como les digo. Esto dije yo, ¿cuándo van a poner esto en especial? Nunca lo van a poner en especial porque pues, es más bonito, ¿no? Lo otro pues, claro que sí, pero esto no. Y qué creen, que ahora fui de casualidad y que me la encuentro. Dije, oh my God, me la llevo. Esta costaba originalmente 23 dólares y la bajaron a 11.40. Dije, what? Me la merco, me la llevo. Aquí arriba es como un tray donde se pueden poner papeles. Está un poquito, tiene un poquito de tierra, pero no la voy a limpiar. Pero se ponen papeles aquí adentro. Es como una inbox, una inbox para que metan papeles. La ponen aquí arriba los archivos y esa trae el cajoncito que se abre y ahí ponen pues lo que quieran, sus calzones, sus tangas, son, what? No se crean. Eso no. Ponen sus papeles, sus lápices, sus stickers, lo que ustedes quieran aquí. Y me encantó. Dije, oh my God, me la merco. Miren esto qué bonito. Tiene como un metal ahí que nomás se jala y listo. Pero hermoso. Me encantó. Miren qué bonito está el material. Igual hecho el material de la libreta y todo así de shiny. Pues parece esta piel de víbora. No sé de qué. Para la víbora está, what? Eso dice mi esposo, es una víbora. No se crean. No, no se crean. Pero está muy hermoso. Me encantó. Dije, oh my God, está casi, está a mitad de precio. Me la llevo. Y las otras todavía las azules, como les he dicho, los colores azules como que nunca los tienen en especial y si los tienen ya duran hasta el último. Como este color, no lo tienen ahorita en especial en este, en esta cajita, en este tray, en este organizador porque, no sé, como que es más popular el azulito ese y yo creo que lo dejan para el último, para bajar el precio. Pero quiero también uno de este color a ver si lo encuentro en un día de estos y vengo y les enseño. Así que, pues eso fue todo. Si les gustó, por favor, regálenme un like, compartan con sus amiguitas, suscríbanse para recibir mi próximo video si no lo han hecho y no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen. Muchas gracias. Besos y bendiciones y hasta la próxima. Gracias amiguitas y amigos.